¿Qué o mi Willy? ¿Qué doctor? ¿Qué oye? ¿Hasta cuándo espero mi buzo, pues? No, no te preocupes por eso Ah, este man se... No, 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 ve, ve, lo que pasa es que te iba a pedir que Marcelita, pues para salir con ella prestarme en la moto ¿Con Marcelita? No, hermano, ¿otra vez? No, no me joda más la vida, hermano Prestarme en la moto, hazlo bien No sabes cómo es conmigo, todo bien Ah, prestarme en la... No, no, yo te la debo... Ah, listo, listo, todo bien, todo bien Si no tienes carro Nadie te respeta Y si tienes moto, te la han de robar Esta es la moda de la delincuencia Solo a los pobres nos quieren tumbar Sin saber que todos seremos tumbados Porque al mismo tipo debemos pagar Por eso en mi moto yo vivo el momento Monto a las niñas, que estén re buenas Pelado mantengo, pelado yo vivo Solo en mi moto, las niñas me quieren Todo es prestado, mi ropa y mi moto Y el gota a gota me viene a buscar Ay, Marcela es la que me deslecha Y Patricia me tiene quebrado A Joana le gusta mi moto Y no tengo plata pa' gastar Estoy quebrado con estas mujeres Pensando en dónde voy a quedar Gasolina les gusta, mi amigo Hay que verracas para pedir Mantengo pelado, viviendo a remiendos Gozando de noche, robando de día Pelado mantengo, pelado yo vivo Solo en mi moto, las niñas me quieren Todo es prestado, mi ropa y mi moto Y el gota a gota me viene a buscar Ay, Marcela es la que me deslecha Y Patricia me tiene quebrado A Joana le gusta mi moto Y no tengo plata pa' gastar Estoy quebrado con estas mujeres Pensando en dónde voy a quedar Gasolina les gusta, mi amigo Hay que verracas para pedir Especialmente No tenía nada Especialmente Pensando en dónde voy a quedar